¿Por qué me para, señor? ¿Por qué me está parando? ¿Por qué me está parando? Vengo a mi lado. Deme permiso. ¿Me está diciendo lo que me abrí? ¿Me está diciendo lo que me abrí? Ajá. Oli, ¿por qué a aquel si le quitaron el cepo? Ya lo habían puesto. Usted no tiene derecho a quitar cepo. Lo quita otro oficial que viene. ¿Por qué lo quitaron el oficial? ¿Qué argumento me da usted de eso? ¿Por qué le quitaron la... ¿Por qué le quitaron el cepo a usted, señor oficial? ¿Ustedes pueden quitar un cepo cuando lo ponen? ¿No me van a contestar la pregunta?